Celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Podríamos decir, celebramos la fiesta de María Fiel en medio de los dolores y de los sufrimientos de su Hijo Jesús en su pasión. María es aquella que en el seguimiento de su Hijo nos enseña sobre todo la fidelidad y la fortaleza serena en tiempos de dificultad. Es una memoria propia de Hispanoamérica, de América Latina, de nuestros pueblos, donde hay tanta mujer en sufrimiento y que han sido tremendamente luchadoras y perseverantes en sus ideales. Hoy queremos pedir por todas esas mujeres para que María, la Virgen Fiel, les alcance de su Hijo toda gracia, toda bendición y toda fortaleza. Que Nuestra Señora de los Dolores nos ilumine para que seamos fieles en medio de la dificultad y que guardando siempre la esperanza sepamos que Dios es siempre fiel. Santa María de los Dolores, ruega por nosotros.